También la periodista Carla Araújo también normaliza lo que han sido las elecciones de los Estados Unidos donde Donald Trump por supuesto le llevó a Hillary Clinton con el voto de los delegados en cambio Hillary Clinton con el voto popular le lleva unos 300 mil votos a Donald Trump cosas que están analizando en Estados Unidos como es posible que el que saque más votos pierda las elecciones pero vamos a ver lo que dice esta comunicadora El republicano Donald Trump derrotó a Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de Estados Unidos esto fue una victoria inesperada para los estadounidenses ya que en las últimas encuestas colocaban a Clinton como una virtual ganadora aunque con poco margen de puntos Trump se ha alzado con más de 290 votos de los 270 necesarios para ocupar la presidencia de Estados Unidos a Hillary Clinton con 228 votos los estados del medio oeste han sido decisivos para un triunfo histórico en su discurso luego de enterarse de que las votaciones le favorecieron él prometió gobernar para todos y traer trabajos para los estadounidenses también incluyó referencias al nacionalismo que le ha elevado al éxito mientras que el presidente Barack Obama al recibir en la Casa Blanca a Donald Trump como nuevo presidente electo de la primera potencia mundial dijo al término de la reunión que tuvieron una excelente conversación sobre política doméstica e internacional y reiteró que su prioridad es hacer una transición sin problemas creo que es importante para todos nosotros más allá de partidos y preferencias políticas unirnos trabajar juntos para encarar los numerosos desafíos que enfrentamos por su lado Trump dijo que tenía mucho respeto por el presidente y que estaba esperando trabajar con él en el futuro y buscar su consejo señor presidente fue un gran honor estar con usted ansío reunirme con usted muchas veces más en el futuro aunque el presidente electo fue escogido por más votos por encima de Hillary Clinton en la mañana después del día de las elecciones los demócratas se encontraban en chop y en tristeza esto se convirtió en protesta cuando algunos partidarios repitieron en las calles no es mi presidente él no a pesar del voto popular tenemos un presidente que no respeta los derechos humanos y ha amenazado la dignidad de las personas que amo y no está capacitado para servir en la comunidad internacional vemos a mucha gente y que está asustada porque tienen poca experiencia solo ven el mundo a través de sus ojos y los de nadie más porque nunca han conocido a alguien que no es como ellos esa gente estaba tan asustada que ya ves lo que pasó ayer mientras que decenas de miles de estadounidenses en al menos 25 ciudades de eeuu incluyendo nueva york nashley chicago cleveland san francisco seattle gritaron consignas antitrón incendiaron neumáticos y llevaron a cabo vigilias con velas para llorar por el resultado muchas de estas manifestaciones que tuvieron lugar en las zonas que apoyaban a clinton continuaban hasta este fin de semana rusia y china abogaron por mejorar las relaciones bilaterales con el próximo gobierno estadounidense que será presidido por donald trump israel se sumó a los mensajes de felicitaciones mientras que irak pidió al republicano que respete los acuerdos internacionales donald trump gobernará con una mayoría congresual gracias por ver el video